Por más de 15 años, el programa de encadenamientos empresariales de AGEXPORT ha impulsado el desarrollo rural de comunidades del Altiplano Occidental de Guatemala, conformando más de 153 organizaciones rurales que se dedican a los cultivos agrícolas y a la elaboración de artesanías con calidad de exportación. El director de la División de Desarrollo de AGEXPORT, Iván Buitrón, comenta que este programa ha recibido el apoyo del proyecto de cadenas de valor rurales de USAID AGEXPORT. Estamos muy contentos porque vemos que vamos a poder cumplir con todos los objetivos y metas del proyecto. Y aquí lo más importante es que con USAID y con nuestros socios estamos trabajando por llevar al Altiplano Occidental de Guatemala toda una iniciativa de desarrollo para lograr revertir esos indicadores de pobreza y pobreza extrema que se mantienen en el territorio. Las organizaciones de productores beneficiadas han posicionado sus productos en los mercados de Estados Unidos, Europa, México y Centroamérica por más de 13.5 millones de dólares. Ahorita vamos más o menos con 13.000 familias directamente beneficiadas. La meta son 17.000. Entonces estamos trabajando duro por lograr la meta. No es un esfuerzo fácil porque necesitamos siempre de alianzas estratégicas y estamos ahora muy pendientes de hacer una alianza estratégica con el nuevo gobierno para llevar el desarrollo a territorio del Altiplano Occidental. El proyecto Cadenas de Valor Rurales de USAID a Hexport llevará a cabo un programa multisectorial con el fin de desarrollar las capacidades de la población rural guatemalteca y así ser un país más competitivo. La idea es que nos enfoquemos en un programa multisector, agrícola, servicios, todo el tema de manufacturas. Sin embargo, estamos concentrados en el tema agrícola porque para las familias que están en pobreza extrema en el área rural, este es el primer factor de desarrollo porque como tienen su mano de obra, sus habilidades, es lo primero que les puede generar los primeros ingresos adicionales. Seguiremos buscando proyectos donde puedan mejorar su tecnología, donde puedan desarrollar mayores habilidades prácticas para generar ingresos y lo importante es que seguiremos trabajando en ese territorio por varios años más porque vemos muchas necesidades y un potencial importante al mismo tiempo. Por un país exportador, AGEX por hoy.